Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón Ay, que nueva Porque se siente re a toda mecha Cuando me empujo el tercer jalón Tomando copas se van las penas Y la tristeza y bien el amor Yo he de seguir vaciando botellas Pa' darle gusto a mi corazón Y en cala cruda siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de a ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón En las cantinas me doy la vida Y en la banqueta hace un rebalón Ay, que angostita se ven las calles Que hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado Así borracho la pasaré Que bonitas son las borracheras Vengan botellas, no me abandonen Que ya muy poco les duraré Y en cala cruda siento la muerte Que ella me lleva para el panteón Pero de a ratos me rio de verla Cuando me empujo el tercer jalón A mis amigos los borrachos, hombre Aos leito, no meお願い Con los borracheras